No soy de televisión tampoco, así que voy a entrar a hacer lo mejor. Hola, soy Gromit de SerPayaso.com. Hoy tengo la suerte de estar con el payaso de los payasos. El clán de los cláus. Llamo el David... ¿Quién es? ¿Yo? ¿Soy yo? Sí, sí. ¿Soy yo? ¿No creo que nada? ¿Qué es lo que podamos empezar esta vez? Espera. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Falsa, falsa principio. Eso ocurre en directo. Vamos, creo que soy yo. ¿Tú ti mantienes otro teléfono? Que sepan, no. No puedo. Que sepan, no. Lo vuelvo a intentar. Dale, esta vez va. Hola, soy Gromit de SerPayaso.com. Hoy tengo la suerte de estar con el payaso de los payasos. El clán de los cláus. Llamo el David Larrible. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, David, por acordarme este tiempo que... Faltaría más. Un placer. Muchísimas gracias. Te agradezco de verdad y de corazón por tu disponibilidad. Porque, bueno, sabes, ser payaso va creciendo, pero tampoco somos una media oficial con miles de personas. Pero sí que tenemos gente que está dedicada al payaso. Aunque, aunque habría no solo cinco personas que nos vieran, yo creo que es importante comunicarnos con la vida. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Empiezo con la primera pregunta. Para ti, el payaso de los payasos, ¿qué es el payaso? Bueno, como yo digo siempre, yo creo una frase que es el malabarista de emociones. Para mí el payaso es eso, no es nada más y nada menos que un malabarista de emociones. Porque el payaso, cuando es buen payaso, no tiene solo que ser loco y chistoso. Tiene que poder llegar al corazón de la gente. Tiene que llegar al alma de la gente. O sea, tiene que tener momentos donde a la gente casi se le cae una flama. Y por eso el malabarista de emociones. Porque me gusta pensar a eso. Me gusta pensar que la gente cuando viene a ver uno de mis espectáculos, que de verdad se va en el momento donde yo le he tocado todos los sentimientos, los sentidos. Es lo que busco hacer cuando hago mi espectáculo. Entonces, anticipo ya la pregunta siguiente. La risa no es el objetivo del payaso. Bueno, claro, un payaso tiene que ser reír. Porque si un payaso no hace reír, es como un doctor que no cura. O como un mecánico que no te arregla el coche. No, eso no puede pasar. El payaso tiene que ser chistoso, tiene que hacerte reír. Pero no tiene solo que hacerte reír. Eso es la cosa. Para mi punto de vista tiene que entretenerte. Tiene que saber hacer muchas cosas para poder de verdad darte, como te dije, esta gama de sensaciones, de emociones que hacen salir la gente de un espectáculo genuinamente contenta. O sea, causando risa, la risa de verdad, la risa de estómago, la risa bonita. Yo creo que hay dos tipos de risa. Hay una risa que es más mental o estructurada, que las ha podido tener con un chiste, con una vulgaridad, con una broma, un político. Y causa risa, porque es chistosa. Pero es una risa que casi, casi, en el momento mismo que acabas de reír, casi te da vergüenza de haber reído. Claro. Y yo creo que el payaso no tiene que buscar esa risa. Tiene que buscar la otra. La risa de verdad, de corazón, de estómago, que cuando la gente ríe, acabando de reírse, no tiene ese gusto un poco amargo. Pero se queda dulce y la gente se ríe. Y no tiene vergüenza por lo que se ríe, la verdad. Entonces, para un payaso, cuando está actuando, si su público no se ríe, no significa que es mal payaso, por lo tanto. Primero que todo, el payaso no actúa. Nosotros no somos actores. Y la prueba es que tú no dices, yo juego el papel del payaso. Tú dices, yo soy. Es ser, no es jugar. El actor juega. El actor juega un papel. El amuleto, o el Romeo, o lo que sea. Y un día después juega otro papel. El payaso juega siempre, no juega. Es. Y es siempre sí mismo. O sea, juega situaciones que juegan alrededor de él. Pero él es siempre el mismo. Por eso Chao primero era un payaso, no era un actor. Y entonces, el de la ríble encima del escenario, ¿eres tú o eres un personaje? Es una parte, es una parte de mí, pero soy yo. Soy yo, porque lo que estoy haciendo fue creado por mí. Fue inventado por mí, me sale de lo que soy. Mi traje yo lo dibujé. Mis rutinas yo las escribo. Mi... Yo me dirijo, dirijo mis obras también. O sea, hay una parte grandísima de David. Persona en David Payaso y viceversa también. Otra pregunta, ¿cómo se crea? Porque ahora tienes un repertorio muy amplio, ¿no? Con todos estos años de experiencia. ¿Cómo se crea un repertorio payaso? Con los años, como dijiste, y con la necesidad. Porque, como yo dije ahora en el taller que acabo de acabar, la creatividad es hija de la necesidad. Normalmente no hay creatividad si no hay necesidad. Quiere decir, si yo me pongo y no necesito presentar un espectáculo, no tengo una fecha para presentarlo. Y me siento ahí en una mesa con una hoja blanca delante y un lápiz en la mano diciendo, ahora tengo que crear un... No me va a salir nada. No me va a salir nada. Pero si yo tengo una fecha, digo, en 15 días tengo que presentar el espectáculo. O sea, tengo que hacerlo. Tengo que hacer el espectáculo. Vas a ver cómo la creatividad te sale. Claro, sí, sí. Sí, sí, somos todos un poco procrastinizadores, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes... Es hija. La creatividad es hija de la necesidad. Pero así fue en la historia del mundo. Si piensas, el que inventó la rueda no la inventó porque estaba sentado bajo el árbol, ¿no? La inventó porque dice, yo me estoy llevando estos pesos arriba, pero a lo mejor sí, sí. Veo algo que estaba rodeando y dijo, a lo mejor puedo usar eso para transportar ese peso y no tengo que cargarme. O sea, es hija de la necesidad. Correcto. Sí, sí, entonces un consejo que podría ser, si no consigues crear un número, es encontrar una fecha. Claro, date una cosa que tienes que presentarlo. Para saber que lo vas a presentar. Bueno, malo, lo que sea, pero sí lo vas a presentar. Y al contrario, si te quedas ahí en tu cuarto y buscando que te salga la inspiración, a lo mejor te puede pasar, pero es muy raro. Claro. Sí, sí. Pregunta siguiente, con el miedo, porque ahora tienes muchísima experiencia, pero ¿de vez en cuando tienes miedo antes de subir de atención al escenario? Sí, siempre, cuando hay un proyecto nuevo, cuando estreno algo, cuando hay un estreno de un espectáculo, aunque sí, hago números que ya hice años y años, siempre haces nervios. Y tienen que estar ahí, porque el día que yo no vaya a estar nervioso antes de una función, es el momento en que me tengo que retirar, porque quiere decir que me vale. Claro. Y si me vale, no tengo ningún motivo por estar en ese escenario. ¿Y cómo canalizas, cómo gestionas entonces este miedo? Lo transformo en energía, lo transformo en adrenalina, lo transformo en energía positiva. Busco. ¿Y te ocurre de vez en cuando el David Larribe, con tanta experiencia, de fracasar? Menos y menos y menos. ¿Con experiencia? Sí, claro, claro, claro. Pero los fracasos los tenemos todos, los tenemos todos y lo tenemos todos. Y los fracasos es la cosa que nos aprenden más. Porque la cosa es que nunca vas a aprender nada de un éxito, pero vas a aprender de un fracaso, porque el éxito nadie lo analiza. Si algo funciona, ¿por qué tienes que analizarlo? Funciona, déjalo así como es. Entonces no lo analizas. El fracaso al contrario lo analizas, lo buscas de saber por qué no funcionó. Entonces eso te aprende. La pregunta siguiente, como tú tienes una experiencia, mira tu sitio que es muy interesante, tú actuaste en circo, en televisión, en un palacio de deporte de 8000 plazas. No, 16.000 plazas. Pues aquí hay que replicar la información en el sitio. Actuar en tantos sitios es diferente. ¿Se acerca de la misma manera? ¿Haces lo mismo en un circo que en televisión que en un palacio delante de 16.000 personas? Bueno, yo soy siempre yo y acto de la misma manera. Busco, claro, si trabajo en un auditorio de 16.000 personas es normal que busco transferir mucho de mis mímicas de cara en mis gestos, porque es difícil verme, ¿no? Al contrario, la televisión que te agarra mucho de primer planos, entonces ahí trabaja mucho más con tu cara. Pero yo creo que lo importante es tener mucho repertorio y saber escoger cuál número, cuál acto vas a hacer en esa circunstancia. Por eso es importante tener repertorio. Por eso le consejo siempre a los payasos jóvenes que se creen un repertorio. O sea, lo que pasa ahora es que miran en YouTube, ven un acto que les gusta de otro payaso y lo hacen precisamente igual. Y van haciéndolo y esos payasos nunca van a ir a ningún lado. Claro. Porque el payaso es un artista y el artista necesita originalidad y originalidad. ser creativo, porque si estas dos actitudes te fallan, no puedes considerarte un artista de la manera más absoluta. Y a nivel de la creatividad, porque hay muchas maneras de entender esta creatividad, ¿hay que crear desde la nada? No, 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 no puedes crear también de clásicos. Tú puedes agarrar clásicos y cambiarlos totalmente y hacerlos tuyos totalmente. O puedes agarrar ideas nuevas que te salgan. Lo importante es hacerla a tu manera, hacerlo y ponerle de lo tuyo y no hacer las cosas como ya estuvieron hechas. No somos cantantes, el cantante agarra una canción y la canción es esa y la canta a su manera, pero siempre de la misma canción. Nosotros la canción tenemos que cambiarla, cambiarla. Aunque el sentido de la canción es eso, pero tenemos que cambiarle los acordes, tenemos que cambiarle las letras. Y la última pregunta para esta primera parte, como tú giraste el mundo con tus espectáculos, la risa es universal, pero el tipo de humor es universal? Bueno, hay humores que son universales, porque si tú piensas que Chaplin o Lauren and Hardy lo ven en Australia o en China o en Estados Unidos o en Sudamérica o en Japón y todo se ve, quiere decir que existe un lenguaje universal de la risa. Si tú piensas, si tú piensas al éxito que tuvo Mr. Bean, Mr. Bean lo ves en cualquier país del mundo, eso es un humorismo universal. Después hay otros humorismos que son más regionales, como yo lo llamo, locales o regionales, y entonces eso es más difícil de exportarlo. Claro, y entonces como uno puede distinguirse a sumar un humor universal de un local, ¿habría una manera de distinguir eso? Claro, buscar, buscar, te leo un ejemplo, si yo hago rutinas donde hablo catalán, me va a funcionar aquí en Cataluña, pero si yo me voy de Cataluña, me voy a Alemania, no, eso no me va a funcionar. Al contrario, si yo creo algo que es, no puede entender un alemán, un sueco, un japonés o un ruso, estoy en una situación de privilegio en comparación con otros payasos, porque no tengo problemas, no tengo fronteras, y el no tener fronteras es una calidad que el payaso tendría que tener, porque el payaso es un personaje universal. Yo no soy de acuerdo con lo que me dicen, yo soy un payaso para adultos, o yo soy un payaso para niños, o yo soy un payaso político. La definición payaso es algo universal, y si eres payaso, si eres payaso de verdad, tú tienes que saber entretener el niño, el adulto, el abogado, el albañil, el árabe o el ortodoxo. Entonces, última pregunta que venía normalmente al principio, era, cuando yo hablé con payasos más de la línea tradicional, no ven los payasos más de mi generación, un poco antes, como payasos, lo ven como otra cosa que respetan, pero no lo ven como payaso. Como tú vienes de una manera de, vienes de una familia del circo, más de una línea clásica, pero actualizada, ¿tú cómo ves esto? No, no, yo creo que el payaso es una manera de ser, y yo conozco grandes payasos que trabajan en la calle, y conozco mediocres payasos que trabajan en los circos, o sea, ser de circo o ser de tradición no implica ser bueno. Para mí la única diferencia que hay entre payasos es entre buenos y malos, esa es la única diferencia. Pero yo puedo estar viendo un muchacho que trabaja en la calle y disfrutarlo y decir, este es un jarabe. Y al contrario, ver a alguien que trabaja en circo toda su vida y aburrirme como loco, decir, este no tiene nada, o sea, o sea, no es de donde vienes ni tu tradición, ni tu, no somos reyes, no heredamos el poder sobre, el poder de ser rey, eso no lo heredamos. Y cuando, perdona, es que me viene de un montón de, hay que aprovechar esta oportunidad, por ejemplo, he visto en internet, entonces, tu actuación con el Jerry Lewis, que es toda una referencia mundial, que tipo, el mundo clon es más, es menos conocido, digamos, es más un mundo paralelo, digamos, pero actuar con un Jerry Lewis, con un monstruo, correcto, que tener conocimiento, o sea, ¿te viene ansiedad antes de actuar con un...? A mí me viene ansiedad, y tengo que actuar también con cualquier cosa, o sea, la ansiedad y los nervios son parte de lo que soy. Yo digo siempre que mis miedos, mis temores son la parte mejor que tengo. Acabamos con esta primera parte, con eso que es estupendo, ¿eh? Es estupendo porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. A lo menos, no sé si te das cuenta, pero es un tesoro esto, un tesoro. Segunda parte.